¡Hey! ¿Qué más lectores? ¡Qué bueno que llegaron aquí! Bienvenidos al apartamento donde estoy viviendo aquí en Lyon, Francia. Venga, entren y se los muestro. Bueno, pues ya vamos a ver que el apartamento realmente es muy pequeño. Es un estudio en la parte de arriba, en el sexto piso de un edificio de seis pisos. Es más o menos lo que llaman en París y toda Francia, la chambre de bon, que era una habitación a veces dedicada a la gente del servicio. Son las más baratas, pero está muy bueno, está muy bien adecuado. Así que empecemos por la cocina, que es lo primero que uno ve cuando entra. Bueno, pues como ven, en la cocina ahora apenas caben dos personas. Es pequeñita, pero vemos que tiene todo lo que uno necesita. Empecemos por acá con el horno, excelente. Ya me he hecho algunas preparaciones. Estos días espero hacerme una tortita porque estoy pronto a cumplir años. Así que vamos a ver cómo me quedan las pailas, cacerolas, los condimentos, aceites. Por aquí está el café instantáneo que me ha tocado tomar. Pero ya pronto compraré buen café para hacer en esta prensa. Que por cierto, dato curioso, en Francia esto no se llama prensa francesa, sino solo prensa. Está el calentador de agua y unos panes. Y por supuesto una tablita y un cuchillo listos para cortar pan a cualquier momento del día. Esto se lo ha aprendido a los franceses, siempre mantienen ahí a la mano un pan, un cuchillo para cortarlo. Está la lavadora, las basuras, una botella de vino deliciosa que me comeré, me tomaré estos días. Y por acá está la nevera con algunas fotos de la dueña y por supuesto el interior. Muchos yogures, cervecita por supuesto, frutas, cosas saludables. Tengo acá dos hornitos, dos hornillas de eléctricos muy buenos. A veces es muy difícil cocinar con ellos porque es difícil regular la temperatura. Y me ha pasado que cocino y entonces lo que cocino empieza a echar humo porque es parte de la receta. Y se prende por allá la alarma contra incendios. Ya se ha aprendido dos veces, una cosa de locos. Y acá están el resto de instrumentos, vasos, cucharas, cuchillos, todo excelente. Los huevitos y un montón de tarros que he ido guardando, mami, tenías razón. Son muy importantes los tarritos, yo que la he criticado un montón porque llegaba la nevera de tarros. Pero, mami, son importantes. Y entrando un poquitico más aquí tenemos el comedor slash estudio que es donde como, pero donde también, donde trabajo, donde edito los videos, donde escribo los artículos del blog, donde tengo el CLE. Ahí está toda la estación del trabajo. Se las voy a mostrar un poquito mejor. Bueno, por acá está el computador, las notas de cosas que tengo que hacer en el día, el libro que estamos leyendo en el CLE, Casa de Furia. Y una mesita por allí donde tengo otros libros y otras cosas importantes. Está, por supuesto, también la llama que llama. Los que están en el CLE saben quién es ella, por supuesto. Es la que pone el orden en el CLE. Y así es como trabajo aquí en Lyon. Este escritorio me encanta porque es muy grande, entonces yo dejo muchos papeles por ahí. Todo, puedo dejar todo regado y aún así es muy cómodo. Me encanta. Y tengo por allí una lucecita. Es más, tengo varias. Esta es la de fondo para crear un poquito de profundidad. Aquí tengo otra. ¡Apa! Ahí está. Uy, demasiada luz. Es que esa la uso es cuando es de noche y tengo el CLE que me toca a las 3 de la mañana mientras estoy aquí. Y allá hay otra. El asunto es que este apartamento tiene muy buena luz en una clavura de olla allí, pero en la parte interna no tiene muy buena luz. Voy a apagar esto. Tiene muchas lámparas de piso y el problema es que, bueno, dan luz muy bonita, pero calientan mucho. Así que cada lámpara que prendo es un grave temperatura más, cosa que ya es suficiente en este verano. Continuemos. Bueno, otra cosa que me gusta mucho del estudio es este póster como de un cielo que hay allá. Porque me recuerda un álbum que me gusta mucho de Drake que se llama Nothing Was The Same. Y la carátula es como un niño afrodito así en el cielo. Como así. Si Susana, la dueña de este apartamento, llega a ver este video se va a dar cuenta de que cambié muchas cosas. Le he estado diciendo Susana en español, pero es que mi novia y yo le pusimos un apodo. Mi novia estuvo la semana pasada acá y el apartamento estaba muy sucio. Encontramos mucho mugre por ahí. Entonces la llamamos de cariño Susana. Así que Susi, Susana, si llegas a ver este video, pues nada, ya está muy limpio tu apartamento y lo reorganizo un poquitico. Y esta es la sala que cuenta con un canapé muy cómodo lleno de cojines. Es un lugar realmente muy, muy bacano. Me encanta estar acá leyendo un poco. Tengo por aquí a la mano el libro de La Petite Anthologie de Poésie Francaise que me compré en Nantes cuando hice el tour de librerías allá en Nantes. Que pueden ver ese video acá. Entonces aquí me encanta sentarme a escuchar música, a ver videos, a descansar o a tomarme un cafecito. Está también esta matica que pobrecita se va a morir en mis manos. Yo le he echado agua, se los juro, pero estaba muriendo. Y pasamos por fin aquí a la biblioteca, la mejor parte de la casa. La verdad que me sorprendí, me sorprendió el gusto literario de la dueña, de Susana. Bueno, ella es, como les dije, diseñadora gráfica. Entonces hay muchos libros de diseño por ahí. Pero veamos la sesión de literatura. Está esta Paula Fox, no la conozco. Bueno, este de cómo aprender español, no lo necesito, muchas gracias. Y aquí está por acá uno muy conocido. Que me sorprendió mucho el nombre en francés. La Trapa Coeur. Suena como el atrapa corazones. Pero en realidad es The Catcher in the Rye. El guardián entre el centeno. Acá está en francés. Qué curiosa traducción. La Trapa Coeur. El atrapa corazones. Hay que más de bueno por acá. Está Paul Auster con Cité de Berge. ¿Cómo es que es? Ciudad de Cristal. No me acuerdo cómo es que se llama en español. Y miren este, está bueno. Le Playbook de Barney Stinson. El de How I Met Your Mother. ¿Sí o qué? A ver. Qué risa. Muy interesante. Y miren este libro acá. Está, no lo conozco, pero ya sé por qué está. Y es claramente porque se le llama a Suzanne como la dueña de la casa. Suzanne. A ver qué más hay por acá. Este está bueno. Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Este libro es muy interesante. Uno lo consulta mucho en la universidad. También está más Roland Barthes con la Chambre Claire. Not Sur La Fotografie. Vea, ahí está Susana, que es diseñadora. Este, Truman Capote. Un E-T-Indien. Un E-Verano Indio. A ver, ¿cómo se llama en inglés? A ver, carajo. I Remember My Grandpa. Qué traducción más diferente al idioma, al de inglés. ¿Quién sabe qué trata? No sé cómo se llama en español. Habrá que buscarlo. Gerard Genet 6. Portales. De Gerard Genet. Gran teórico francés. Este libro me lo recomendó mi asesor de maestría para que lo leyera. ¿Será que me lo goleo a la suci? Este clásico. Claude Lévi-Strauss. El pensamiento salvaje. La pensée sauvage. Jack London. Martin Eden. La chica del tren. La fille du train. Muy conocido este thriller. Y, por supuesto, en cada casa francesa tiene que estar este libro. L'Etrangère, de Albert Camus. Excelente. Por acá están los míos. Los que me traje de Colombia. Está Marble Moreno, con el tiempo de las Amazonas. Que es el libro que leeremos en el Clé de Viola en agosto. Ahí les voy a dar enlace en la descripción. A mi club de lectura, que es buenísimo. El que voy a elegir yo en agosto. Es... Es... Luz de agosto, de William Follner. Para que se inscriban. Van a estar muy buenos. Mierda. Ambos. Está La mitad de Evanescente. Que es el libro del Clé de Septiembre. También. Bajo un cielo blanco. La lectura conjunta. Próximamente más información sobre ella. Y también aquí hay otros dos libros de la lectura conjunta. Mierda. Se me va a caer todo. Está... Trajiste... Chimba. Trajiste contigo El viento, de Natalia García Fraire. Y El orden del día, que ya lo había leído. Estos son los libros que yo me traje de Colombia. Si quieren saber por qué me los traje. Algunos ya los leí, otros no. Está el video donde hablo de los libros que me traje. De Colombia. Y ahí está... La biblioteca del estudio. Con todos sus secretos. Voy a ver si me leo un libro de estos. Creo que el elegido, por supuesto, será... Este de Truman Capori. A ver qué tal. Me lo voy a leer antes de irme de aquí. Y les cuento de qué trata. Está cortito. 50 páginas. Y aquí ya en la última parte de esta enorme casa de esta mansión gigantesca en la que vivo acá en León. Tengo alguna ropa mía colgada por allí. Y aquí está este escaparate. Este pequeño, ¿qué? Armario. No sé cómo se llama esto. Lleno de mi ropa. Bueno, ahí están mis boxers, mis medias. Todo bien. Las lociones. La camisa del rojo. No lo roja morir. Y por supuesto, cómo no, la cama. Excelente. Es buenísima. Pero hace un calor impresionante. Pero muy rico también. Porque la ciudad está muy buena. Bueno, acá está una de las partes favoritas de la casa. Y es esta vista que tengo de los tejados de León. Hermoso. Como les dije, miren, estoy al nivel de estas, digamos que de estas habitaciones. Como les decía, en Francia les llamaba en París, sobre todo las Champs de Bon. La parte más importante, la clave del éxito aquí es esta bomba. Para esta que era el baño. Que es la que permite que la ventana abra del todo. Y fue la que me salvó el otro día que dejé las llaves afuera de la casa. Y me tocó decirle al vecino que me dejara pasar por allá. Entonces me pasé cruzando el techo por acá. Y me metí por la ventana. Ay, por Dios. Y recuperé las llaves. Ya estaba más preocupado que no fue de madre. Pero imagínense cuánto hay un cerrajero aquí en Francia. Bueno lectores, eso fue todo por este tour. Por mi apartamento aquí en León. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté mostrándoselos. Los voy a dejar para que bajen las escaleras y entrenan al ascensor. Que tiene una vista panorámica hermosa de la ciudad de León. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, buena lectura. Chao. 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 Chao.